Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alcán Mata y voy contra Miki Román. Va a ser una pelea complicada por la experiencia que tiene Miki, pero hemos estado preparándonos bien fuertes y esperemos salir con la victoria. Pues vengo de una pelea fuerte, de un muchachillo experimentado y gracias a Dios salí con la victoria, o sea que vengo bien, confiado. Van a ver un can diferente, más confiado, más fuerte porque nos preparamos mejor. Van a ver mi mejor versión. Nos preparamos para ganarla por knockout, pero si también se da a decisión estaría bien, pero tenemos que ganar. Primero es pasar esta prueba y ya el tiempo lo dirá que viene para mí.